Lágrimas de un padre Un hombre padecía lo peor que le puede pasar a un ser humano Su hijo había muerto Desde su muerte y durante años no podía dormir aquel hombre Lloraba y lloraba hasta que amanecía Un día se le aparece un ángel en su sueño y le dice Basta ya de llorar No puedo soportar no verlo nunca más, respondió el hombre El ángel le dice ¿Quieres verlo? Y al confirmarle que sí, lo toma de la mano y lo sube al cielo Ahora lo vas a ver, quédate acá A una orden suya empiezan a pasar un montón de niños Vestidos como angelitos Con una vela encendida entre las manos El hombre dice ¿Quiénes son? Y el ángel le responde Son los niños que han muerto Y todos los días hacen este paseo con nosotros Porque son puros ¿Y mi hijo está entre ellos? Preguntó el hombre Sí, ahora lo vas a ver Mientras pasaban cientos y cientos de niños Ahí viene Y el hombre lo ve Radiante como lo recordaba De pronto Algo lo conmueve Entre todos Es el único chico que tiene la vela apagada El hombre siente una enorme pena Y una terrible congoja por su hijo El chico lo ve Y viene corriendo Y se abrazan con fuerza Y le dice Hijo ¿Por qué tu vela no tiene luz? ¿Por qué no encienden tu vela como a los demás? Su hijo le responde Papá Si encienden mi vela cada día Igual que la de todos Pero sabes Cada noche Tus lágrimas La apagan Ya no llores Por ese ser querido Que has perdido Sea hijo Esposo Madre o padre Déjalo descansar en paz No atormentes tu vida Porque no volverá Pero lo puedes tener en tu recuerdo con amor Es difícil, sí Pero Déjalo Ir